Después del acontecimiento y lo que sucedió con Javier Ortiz, ahora a través de las redes sociales filtraron fotografías y por supuesto un video donde supuestamente Javier Ortiz exclama ayuda, sin lugar a dudas te tenemos lo último en tendencias y chismes de la farándula, antes que nada suscríbete, dale manita arriba y presiona la campanita porque tenemos más chismes para ti y lo último en noticias de espectáculos, filtran video de Javier Ortiz donde él acepta que está totalmente derrumbado en crisis y que tuvo que ir a terapias para poder superar la crisis y el divorcio de su matrimonio, él lo acepta que estaba muy mal y que había encontrado un trabajo que le ayudara pero después dijo que ya no podía más y que respectivamente se encontraba en una gran crisis, las terapias no le ayudaban, aquí en exclusiva y antes que nadie un video inédito te lo presentamos en tu canal de Todo con Lili para que lo veas y recapacitemos sobre la verdad y la depresión que a veces podemos llegar a tener sin recibir ayuda de nadie, suscríbete a tu canal, vamos a ver lo que dice Javier Ortiz y regresamos a comentar, Javier Ortiz exclama ayuda. ...patrimonio, más niega que sea un hombre violento como lo publicó una revista nacional. La verdad es que sí tengo ya desde hace bastante tiempo problemillas ahí en mi matrimonio y este pues estamos separados ya desde hace más de un mes y bueno pues la primera falsedad que encuentro, la nota es que yo no le presto al niño, el niño está ahorita, yo vine a trabajar 15 días acá a México y el niño pues con quien está, con su mamá, yo no entiendo por qué esa hazaña, por qué esa insistencia de llegar a la violencia de que yo pudiera ser muy violento, pues no, como cualquier persona tengo mis problemas y yo cuando llegué a casa pues ya no estaban, o sea, me llegó tan de sorpresa como esta nota, no hubo una discusión así de gritos y sombreras, o sea, yo nada más llegué y me dijeron pues ya no estoy, ya me fui con mis papás y punto y se acabó. Incluso antes de llegar a una separación, tanto él como su aún esposa Carisa de León recurrieron a un especialista por el bien de su matrimonio. Estábamos en una terapia de parejas, estábamos tomando terapia en pareja, luego cada quien individual y todo, y yo juraba que las cosas iban bien, pero de repente pues no. Además, Javier asegura para que su pareja se realizara profesionalmente, él se hacía cargo del cuidado del pequeño. El niño está viviendo conmigo, sí, él vive conmigo, él tiene su casa, yo por mi trabajo, ya ves, nosotros trabajamos los fines de semana o nos salimos una semana de gira y todo, pero tengo bastante tiempo durante el día para atenderlo, entonces yo lo llevo a la escuela, yo lo recojo, lo llevo que a la natación, que al fútbol y todo, y pues yo me hago cargo. De hecho, hay un chat de las mamás del kinder, son como 20 mamás del kinder y yo soy el único papá, ahí en el chat, ¿no? Entonces es muy gracioso porque todas bien lindas me, siempre me están ayudando a resolver los problemas del niño. Sobre los problemas económicos que se dice tiene, comentó. Que me falta dinero, pues mira, yo bendito sea Dios he estado trabajando toda mi vida, desde los seis años de edad trabajo y he sido administrado y tengo deudas con cualquier persona, una tarjeta de crédito y todo esto, pero pues ahí trabajas y vas haciendo las cosas como debes de hacerlas, ¿no? Los problemas en su matrimonio al parecer iniciaron cuando decidió regresar a los escenarios. Hay un poquito ahí de molestia porque yo regresara a esto después de tantos años y también que tus prioridades y otras cosas se van diferenciando y se van yendo los dos caminos así, hacia lados diferentes y esa cuerdita tan delgadita que lo une, pues se revienta y ya no hay nada que hacer. Buenas tardes, aprovecho este medio para decirles que estoy lastimado, devastado por la pérdida de un gran amigo, un hermano, porque hay hermanos que son de sangre y hay hermanos que se escogen para la vida y él era mi hermano porque así lo decidimos los dos. Comparto con ustedes la lamentable pérdida de mi hermano Javier Ortiz, que muchos de ustedes lo conocen como el conejo, compañero y hermano de Garibaldi.